Vamos a abrir el 1 de diciembre y vamos a cerrar el 3 de mayo del 2015. Bueno, después de todas las cosas que uno encuentra después que se va a la nieve, hace 45 días que hay gente trabajando en Copagua, los efectos de que las termas para el primer día de diciembre estén funcionando como corresponde. Una de las novedades va a ser para los primeros días la culminación de la primera etapa de la Laguna del Chancho con su techado pertinente, que por algunos inconvenientes de importación del acero inoxidable no se ha podido terminar. Pero ya lo tenemos, la empresa consultora tiene todo el material acá, ya esta semana empieza a trabajar para armarlos, un trabajo de una semana. Y después nosotros estamos trabajando en todos los baños para que estén funcionando como corresponde, ya las bañeras el día primero están todas en Copagüe. O sea, el trabajo habitual y normal para que las termas funcionen como corresponde. El año pasado pasaron 28.000 personas, de las cuales el 40% tenían menos de 50 años, que se desvirtúa eso de que Copagüe es un lugar exclusivamente para gente de avanzada edad. Y esto demuestra que cada día se utiliza más el termalismo como prevención. ¿Qué busca la gente que va a ir? Bueno, busca prevención, busca tranquilidad, busca hacerse los baños, que aparte es el único terma en el país que tiene un carácter netamente científico, sin un profesional médico que determine cuáles son las aguas, o cuáles son los barros, o cuál es la temperatura, para hacerse los baños de acuerdo a la dolencia que tiene, y es netamente personal. En cambio en otros lugares son otro tipo de terma con otro criterio, pero desde el punto de vista más recreativo. Y nosotros tenemos la suerte también de tener el complejo o la parte médica por una doctora de Neurología Médica, que son las pocas que están en el país, que es la doctora Monasterio. Y después recalcar lo que se ha hecho en los últimos siete años con respecto a una inversión bastante importante, casi 10 millones de pesos para el tema de la Laguna Verde, que se hicieron los vestuarios de edad definitivo, de primer nivel, el centro comercial, la vinculación, también el arreglo del techo, que era un problema bastante serio porque no es un techo de una casa, son 8.000 metros cuadrados, porque se dio bien totalmente. Así que hemos trabajado durante esta gestión de tal forma que nos permite presentar cada día mejor el servicio.